Desarrollo Rural, a través del Líder y en colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, cofinancia subvenciones a fondo perdido, del 50 y del 75% para proyectos de empresas y del 90% para asociaciones. Si eres una persona emprendedora o empresaria y te planteas invertir en Sierra de las Nieves, infórmate en www.sierranieves.com y en el teléfono 952-482821. Plazo de solicitudes hasta el día 21 de diciembre. Europa invierte en zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Pues hoy vamos a hablar de algo realmente que pueda interesarles. Para ello hemos traído al estudio de aquí, de M95 Televisión, a dos personas que a lo mejor nos pueden, ¿cómo diría yo? Abrir los ojos a posibles nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Me lo dirán ustedes al final de la tarde cuando terminemos esta entrevista. Le vamos a dar la bienvenida primero a don Juan Jiménez, que es el director del Grupo de Desarrollo de Sierra de las Nieves, ¿no? ¿Correcto, Juan? Correcto. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, han venido pagando, con lo cual ya saben ustedes, esto de la invitación, Juan. Bueno, somos muchos los que habitamos en esta provincia, son muchas las comarcas y bueno, siempre se agradece que en este caso, en colaboración con M95, estemos promocionando todo lo que son las oportunidades, como tú bien decías, que está ofreciendo ahora mismo la comarca Sierra de las Nieves. Bueno, más aparte, creo que esto es un proyecto muy serio, muy interesante y me van a disculpar esta ligereza que he tenido antes, pero es simplemente para meter un poco en situación a nuestros contertulios de esta noche. Por otro lado, tengo al alcalde de Ojen, don José Antonio Gómez. Muy buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes y, como siempre, encantado de estar en esta casa. Alcalde, me va a permitir usted que empiece por don Juan, para que nos explique a los profanos, a los que... Yo me voy a quitar un poquito para que ustedes vean el maravilloso paraje de Sierra de las Nieves. ¿Qué es Sierra de las Nieves, Juan? Bueno, pues Sierra de las Nieves, además de que geográficamente esté a un paso y además literal de Marbella de Costa del Sol, porque si cogemos como puerta de entrada Ojen o Istán, pues Ojen lo tenemos ahí a caballo, con Marbella. Y Sierra de las Nieves decía que, bueno, geográficamente son esos nueve municipios, Istán o Ojen, íbamos subiendo hacia Monda, Guaro, Alhazaina, Yunquera, Tolos, Elburgo, Casa Rabonela, espero no haberme dejado ninguno atrás de los nueve. Pero, bueno, tú preguntabas, ¿qué es Sierra de las Nieves? Pues Sierra de las Nieves es un territorio muy comprometido con la sostenibilidad, un territorio que no es que ahora esté de moda, es un territorio que después de, pues bueno, casi en los inicios del siglo pasado, empezaron a moverse los habitantes y pobladores de aquella época, de estos nueve municipios, y ya hicieron los primeros intentos de, digamos, de protección y de poner en valor lo que es la biodiversidad y la geodiversidad de Sierra de las Nieves, porque desde entonces datan los primeros intentos de declaración del Parque Nacional, que lo seremos, pues prácticamente dentro de unos meses, el año que viene. Pero bueno, hoy, y enganchando el término que mencionabas en la presentación como oportunidad, hoy lo que sí nos gustaría es comentar que, además de todas estas bondades, lo que sí tenemos abierto ahora mismo es un plazo de solicitud de ayuda para todas aquellas personas que quieran emprender en estos nuevos municipios. Vamos a ir un poquito más lento, porque justamente hoy es un programa para que ustedes tengan la oportunidad de ver si están interesados en invertir en una nueva oportunidad, que es como se llama este programa, oportunidad en Sierra de las Nieves, pero para muchos de ustedes, antes de ir al centro del bizcocho, hay que comérselo alrededor. Entonces, antes de llegar al corazón de esto, yo le quiero seguir preguntando a don Juan, ¿cómo se llega a Sierra de las Nieves? ¿Qué comunicaciones hay? Hombre, pues decía antes, comunicaciones y partimos de la costa, pues bueno, tenemos la misma entrada de Ojen, las carreteras, es cierto que conforme va subiendo, empezamos ya a hablar de carreteras paisajísticas, tienen un atractivo importante desde el punto de vista turístico, pero bueno, si hablamos de la situación actual, que es buena, es buena, pero son carreteras de interior, y desde el punto de vista de las infraestructuras, pues bueno, siempre estamos intentando, y junto con las administraciones, los nuevos ayuntamientos, pues lógicamente mejorarlas, ¿no? Pero la comunicación más directa desde el punto de vista geográfico, repito, es esa, aunque lógicamente para un paseo virtual, porque como bien decías, antes de llegar o ver realmente qué es lo que hay allí, o invertir el tiempo de un día o de un fin de semana, sí que tenemos, bueno, pues como alternativa de todo lo que es la página web, donde te puedes informar no solo, como decía, de estos recursos naturales, que al final no dejan de ser recursos turísticos, oportunidades para emprender, sino también cómo pasar un día, un fin de semana, o irte de turismo, o irte un tiempo, en fin. Las vías, como digo, son esas sobre el papel, y desde el punto de vista de la virtualidad, pues estamos ahí a acceso a golpe de dedo y ratón. Claro, yo le pregunto todo esto, porque ustedes, como yo, cuando queremos invertir en algo, lo primero es, cuál es el entorno donde nos vamos a ir, qué es lo que tiene, qué es lo que buscamos que eso tenga para nuestra felicidad o para nuestra inversión, cómo llegar, cómo entrar, cómo salir, qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene. Y esas son un poco las primeras preguntas que le he hecho a don Juan para que ustedes se sitúen. Es un paraje, efectivamente, idílico, y es un paraje que está muy bien situado geográficamente, porque tiene muchas vías de comunicación. Pero voy a preguntar al señor alcalde, porque ahora, claro, yo ahora quiero ir a Sierra de las Nieves, y digo, bueno, me llevo a la familia, como decía Juan, vamos a ver, luego veremos si son inversiones personales, si son inversiones empresariales, qué ventajas puede tener para ustedes hacer algo allí, es el momento de hacerlo ahora que estamos en plena pandemia para después sacar los réditos, claro, en la crisis siempre hay oportunidades, más que crisis hay oportunidades. Don alcalde, yo me voy con la familia, entonces, usted me diría, ¿por dónde tengo que llegar, qué tengo que visitar, y posiblemente qué tipo de comida o de alimentación voy a encontrar en Sierra de las Nieves, que sea particular de la zona? Bueno, me ha hecho muchas preguntas en una, y me gustaría primero, pues, enfatizar un poquito la de dónde está Sierra de las Nieves, ¿no? En un mundo donde vemos que en grandes ciudades, pues, las personas se dedican a estar en el vehículo una hora, hora y algo para ir de su domicilio a su puesto de trabajo, hay que decir que la Sierra de las Nieves prácticamente está a media hora de Málaga, desde Málaga se puede entrar por Casa Rabonela prácticamente a media hora, desde la Costa del Sol estamos a cinco minutos, tanto por Istán o por el municipio de Ojén, desde la serranía de Ronda, desde Ronda hacia el Burgo también estamos a prácticamente media hora, o sea que estamos ubicados un poco en el centro de toda la provincia, donde estamos cerca de todo, media hora del aeropuerto, prácticamente a un poco más de media hora de la estación de Aves, una ubicación privilegiada y donde, como decía Juan, pues, desde hace mucho tiempo la Sierra de las Nieves es una forma de vida, una forma de vida donde los propios vecinos de la Sierra de las Nieves, de los nueve municipios, pues, valoraron la importancia que había de vivir, pues, cuidando nuestro entorno, nuestro medio ambiente y luchando por tener un entorno protegido y un entorno para poder legarlo a nuestros hijos y nietos. Entonces, ¿por dónde entrar? Pues, ya he dicho casi por las tres entradas principales, donde puede haber alguna más también, entrando desde Coín hacia Casa Ramonela también, pero prácticamente las entradas principales o desde la Costa del Sol, por aquí por, sobre todo por carretera a Ojen, porque en Iztán tendría que ya entrar en la sierra, no podría comunicarse con los demás pueblos por carretera asfaltada, hay un carril que sí le acompaña, por Ojen se puede entrar a la Sierra de las Nieves, se puede entrar por Ronda, hacia el Burgo, y, pues, desde Málaga a Coín, por Casa Ramonela, se puede entrar también a la Ciudad de las Nieves y lo conforman nueve municipios donde todos tenemos nuestras cosas que son similares, que nos unen, pueblo de montaña, pueblo blanco, donde he ubicado en la holografía del terreno, adaptándose al terreno, pero también todos tenemos nuestras, pues, pequeñas idiosincrasias idiosincrasias en nuestra cultura, en nuestros eventos, en nuestra gastronomía, son diferenciales, con lo cual casi podríamos hacer un programa de qué comida en cada municipio, pero sí es importante invitarles a todos los que nos están viendo que pasen por cualquier municipio y, si es posible, por varios al mismo tiempo, porque estamos casi de municipio a municipio a 15 minutos de vehículo, que también es nada, con las distancias que se habla hoy en día entre municipios y poder disfrutar, pues, esa gastronomía, esos restaurantes, ese emprendimiento, que por eso estamos aquí, para apoyar también y ayudar al emprendimiento en nuestra comarca, luchar contra la despoblación, porque sabemos que los municipios de interior y prácticamente muchos de los pueblos de Sierra de las Nieves no hemos reducido padrón, hemos seguido aumentando en población, como es Ogen, pero cuanto más al interior se desplaza uno, ve cómo la población va bajando en estos tiempos. Con lo cual, por eso es tan importante el facilitar a todo el emprendimiento y que los pueblos, de los nueve pueblos, tengan ayuda suficiente para que cualquier persona pueda vivir en la Sierra de las Nieves con los mismos servicios que en la costa, pero con toda la tranquilidad y la naturaleza que le rodea. Señor Alcaldedad, hay un vocablo nuevo que es esto de la España vaciada. Yo no he entendido nunca muy bien qué es esto de la España vaciada, pero probablemente usted sí que pueda explicarle a mucha gente si la Sierra de las Nieves es una zona de la España vaciada o es una zona de expansión futura por la proximidad, con todo lo que es un núcleo urbano muy próximo y con grandes oportunidades para todo. Sí, hay que reconocer que el tirón que siempre ha tenido el litoral, la Costa del Sol, hay mucha gente, muchos vecinos que le gustan vivir cerca de los servicios que la metrópoli, la Costa del Sol, lo que es la ciudad de Málaga, le facilita. Lo he dicho antes que cuanto más al interior uno se va posicionando, y yo más que utilizar España vaciada suelo hablar al antiguo, a la despoblación, suele haber descenso en la población del municipio, que al final la España vaciada o es la despoblación, que es que mucha gente, sobre todo la gente joven, de los municipios de interior, del medio rural, pues deciden para mejorar su nivel de vida, porque en los pueblos rurales hay veces que los servicios que pueden prestar, no son los iguales que las grandes ciudades, pues deciden desplazarse al litoral, a la costa para vivir. Eso es algo que en el interior de la Sierra de las Nieves, pues sí hemos visto como algunos municipios, pues han ido decreciendo en población, pero yo creo que va a haber un impacto también en este próximo año con la declaración del Parque Nacional, esperemos que ya en este próximo año se pueda declarar, y las oportunidades que pueda haber con esa declaración del Parque Nacional, que no va a descubrir nada nuevo, porque todo lo que el Parque Nacional hablará sobre la Sierra de las Nieves ya está desde hace mucho tiempo y conservado, pero sí es verdad que lo tenemos que dar a conocer, posicionarnos en el mapa, para que mucha gente que aún no nos conoce, que estamos a casi 15 o 20 minutos de vehículo, que prácticamente hoy en desplazamiento no es nada, que pueda descubrirnos y disfrutarnos, y por lo que no, poder mover la economía también de nuestros municipios. Le voy a permitir que vuelva otra vez a Juan para preguntarle la extensión de la zona que estamos hablando de posible inversión. ¿De qué extensión estamos hablando? Sí, pues la extensión sería la de los términos municipales de los nueve municipios. Nosotros ahí sí nos gusta siempre diferenciar un poco, hacer hincapié en el hecho de que cuando hablamos de Sierra de la Nieve, futuro Parque Nacional, como decía José Antonio, pues eran 93.000 hectáreas, pero cuando hablamos como comentabas antes, o preguntabas, para ir un día, o bien de visita, o para ir a invertir, estamos hablando de, lógicamente, de los nueve términos municipales, donde realmente ya hay una cierta actividad económica, siempre la ha habido, y en definitiva sería, o bien una persona o empresa que ya esté ubicada en alguno de los municipios, o que siendo de fuera pretenda invertir o instalarse en alguno de estos nueve municipios. Bien, me va a dar usted pie a que le pregunte lo siguiente. Yo ahora soy una persona de unos 40 años que decido aprovechar y querer cambiar el método de vida, y tengo unos pequeños ahorros. ¿Qué tipos de industria están ustedes buscando? Pues nosotros, lo primero que estamos buscando son personas, como has descrito, que tengan una inquietud, que tengan una iniciativa, siempre enfocado hacia la generación de empleo y la actividad económica, y luego en cuanto a la tipología de la persona o de la actividad que pretenda, digamos, llevar a cabo, ahí no estamos haciendo una distinción. De hecho, cuando se hizo el plan estratégico de la comarca, que es donde arranca, pues esto prácticamente 3,2 millones de euros, que son los que estamos ahora convocando y repartiendo, a personas que van a poner en marcha proyectos, pues como por ejemplo tú comentabas, ¿no, Javier? Decir, pues bueno, yo voy a montar una actividad X, sea profesional o sea empresarial, en el municipio, como decía, cualquiera de los nueve, y puede ser una actividad, digamos, de una industria agroalimentaria, puede ser una actividad puramente agraria, puede ser una actividad ganadera, o bien puede ser una actividad turística, de asesoramiento, de cualquier tipo de actividad de lo que realmente se podría llevar a cabo en un municipio. Digamos que el requisito... Un segundito, porque me da usted pie a que vuelva otra vez a ser alcalde, porque es la parte más de la administración. Alcalde, para estos proyectos, yo llego con 40.000 euros, por decir algo, y quiero hacer un proyecto ecológico, sostenible, que me imagino que lo que ustedes buscan para mantener el patrimonio de Sierra de la Nieve tendrá que ser... Oiga, no, voy a montar una mina de carbón, pues igual me dicen que... O va a ser que no. ¿No? ¿Qué facilidades desde el punto de vista de licencias, a qué compromisos llegan los nueve municipios para facilitar la implantación en esta zona? Porque usted sabe, como yo, que a veces la administración es incompatible con muchas de las posibles inversiones, porque o bien está prohibido lo que nos pasa a todos, o lo que nos gusta está prohibido o nos engorda. Entonces, claro, ahí nos encontramos con esto que decimos maldita administración. ¿Han llegado ustedes a un acuerdo para facilitar esto desde el punto de vista de licencias, desde el punto de vista de facilitar todo este procedimiento administrativo, a veces tan complicado? A veces, casi siempre, casi siempre, por no decir siempre, la administración se ha convertido, y es verdad, y os hablo desde la experiencia del día a día, se ha convertido en una administración muy garantista y para ser tan garantista, pues hay veces que se complican los trámites administrativos muchísimo para cualquier trámite de cualquier actividad. Y es más, hay veces que los trámites no dependen ni siquiera directamente del ayuntamiento, sino depende de otras administraciones que tienen que concederlas antes antes de que el ayuntamiento pueda darlo. Pero los nueve alcaldes están muy comprometidos en ello. Además, desde el grupo de desarrollo, cualquier emprendimiento, como decíamos antes, ya no solo el emprendimiento que venga de fuera a invertir a la comarca, sino el propio emprendedor de la comarca que ya tiene un negocio y que necesita actualizar su maquinaria o actualizar su equipo informático o adaptarse a las nuevas tecnologías, cualquier iniciativa, los alcaldes están muy comprometidos y desde el grupo de desarrollo ponemos los técnicos a trabajar totalmente a su disposición para ayudarle a preparar el proyecto de la ayuda, de preparar los proyectos para la licencia y preparar todo lo que es la documentación necesaria para lo que es la ayuda. Es cierto que el emprendedor, si es una actividad que requiere licencia municipal, pues tendrá que preparar la documentación necesaria con el ayuntamiento. Y ahí, ya digo, los alcaldes están comprometidos porque además de ser nuestra obligación, creemos en ello, creemos que tenemos que facilitar todos los trámites para asentar la actividad económica en nuestros pueblos. Ya me lo han escuchado ustedes varias veces. Yo digo que somos un país muy rico porque tenemos siete administraciones, la municipal, la diputación, la mancomunidad, la autonómica, la central, la no sé qué central y la europea. O sea, la leche. Con perdón. Y al final, todos quieren un poquito. Juan, ¿todos van a empezar a tirar un poquito de las inversiones? ¿O esto es inversiones finalistas a fondo perdido? Eso, pues, hazlo en el clavo. No, no, yo pregunto. Son finalistas, son a fondo perdido y van 100% a la persona o empresa que la solicita. Vale. Y ahora, ¿esto lo da un organismo oficial? Es decir, que después lo tienen que meter como ingreso y cotizar por esta subvención. Vale. Cualquier subvención, y vamos a olvidarnos ahora que no podemos, pero vamos a decirlo así, de la ley de subvenciones, que esa es nacional, cualquier subvención, estamos hablando de dinero público. Dinero público, desde que existen las administraciones públicas, pues, lógicamente, está doblemente protegido, porque ya no, tú lo decías antes, tú coges tus 40.000 euros, mientras que no te salte ninguna normativa, entre comillas, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, si te vamos a dar una subvención de dinero público, que de donde viene es de un fondo europeo, y te damos el 75% de esa inversión, ese dinero, lógicamente, tiene unos controles. Pero si viene directo a la persona que lo solicita y lo paga, ese dinero, quien lo paga, es el FEADER, en este caso, de lo que estamos hablando hoy, es FEADER, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, que pone el 90% de ese dinero. Y el 10% restante lo pone la Junta de Andalucía. Pero viene directo, va directo a tu cuenta, y entonces, como empresa, contestando concretamente a lo que tú preguntabas, si eres autónomo, o eres una empresa, la que sea, lógicamente, cualquier subvención que tú recibas, claro, entra como ingreso en la contabilidad. Bueno, igual que te va a entrar como gasto la obra, la maquinaria, la inversión. Bueno, si yo es para aclarar las cosas, porque es que parece a veces que cuando se habla de que le van a dar una subvención a alguien, es gratis. Y yo lo que quiero es a los telespectadores explicarles esa letra pequeña que a veces ustedes no cuentan. Que es, no, le damos una subvención. Hombre, que sea finalista, que tenga controles, y que ustedes los justifiquen o los supervisen, yo creo que en eso los telespectadores y yo estamos de acuerdo. Ahora, si yo estoy pasando una dificultad, le pido una ayuda para comprar un tractor o para mejorar un vallado, porque no puedo, porque se me escapa el ganado, y usted me da, me lo invento, mil euros, y de esos mil euros, Hacienda se lleva el 30%, pues estamos haciendo un paco, una torta, ¿no, señor alcalde? Si me permites. No, no, si quiero hablar un poco. Os voy a poner un ejemplo de lo que es la ayuda y por eso estamos aquí, para fomentar a que los emprendedores soliciten la ayuda. Porque además, si es verdad que tiene unos controles y unos mecanismos burocráticos, tremendo, y eso lo sufrimos y eso hay que hacerlo porque además son las condiciones que nos marca Europa para dar dinero a fondo perdido, dinero público a fondo perdido a los emprendimientos. Pero antes hemos puesto una cifra de que tengo en el bolsillo 40.000 euros y quiero invertir en una actividad en la comarca Sierra de las Nieves. Los 40.000 euros significa que con la ayuda, si no es agraria, si es agraria va al 50%, podríamos invertir 80.000 euros en un plan de actividades o si no es agraria podríamos invertir el 75% de la inversión sería la ayuda, con lo cual podríamos hacer una inversión de 160.000 euros solo con 40.000 euros. Por supuesto tendríamos que avalar lo tendría porque la subvención cuando se justifica es cuando viene pero podríamos hacer una inversión de 160.000 euros con 40.000 euros ¿Quién lo avala? Lo puede avalar o un banco o hay que disponer prácticamente del dinero para poder hacerlo aunque después ya haya perdido el banco le va a decir ¿y quién lo avala? ¿El empresario o la Junta o la Fundación o el Grupo de Desarrollo Rural? Desde la Junta va a llegar una resolución con esa ayuda con lo cual hay emprendedores que la utilizan para solicitar un pues un Contraval sí o la Val o una una póliza de crédito para poder hacer frente a lo que me refería que después de ese dinero no hay que pagar nada porque es una inversión ese dinero que te ingresan es una inversión que el emprendedor lo ha solicitado para hacer una inversión de gasto con lo cual ese dinero que entra es un gasto que hace con lo cual la empresa prácticamente tendrá que pagar impuestos por otra cosa pero por ese dinero de inversión prácticamente no porque es un ingreso que no es para la empresa sino que es para la inversión que va a hacer la empresa con lo cual prácticamente en el balance del impuesto de sociedades o el que hace anual es un dinero que es finalista para la inversión y aunque es un ingreso que te entra es un gasto que haces ya sabe usted ya sabe usted señor alcalde que eso está muy en el papel pero luego aquí en Marbella lo hemos visto con el tema de los 350 euros que nos ha dado el ayuntamiento a las 2.000 primeras empresas para decorar las tiendas y luego eso entra como un ingreso aunque sea un gasto finalista pero bueno yo simplemente quiero que ustedes sepan que aquí hay una oportunidad Javier sí para hacer constancia nosotros el grupo de desarrollo lleva funcionando en la comarca veinte y pico años nosotros cada programa gestionamos aproximadamente unos 4 millones y algo de euros en ayudas finalistas hasta ahora por el trabajo y porque el emprendedor de la Sierra de la Nieve conoce estas ayudas ya hasta ahora prácticamente y Juan si no que me desmiente hace algún año no hemos tenido que devolver nunca dinero o sea que todas las ayudas que del dinero que nos solicitan para poder gestionarlo es más nos gustaría solicitar más dinero y poder que ese dinero en vez de que se devuelva a Europa que venga al territorio que se invierta en el territorio porque al final es un dinero que queda en el territorio para siempre hay requisitos hay requisitos y por eso yo invito a cualquier interesado en que se ponga en contacto con el grupo de desarrollo que entre en la página sierranieves.com que está toda la información hay requisitos hay que mantener la actividad durante 5 años porque es ayuda que se da para eso para el mantenimiento de la actividad no vale pedir una ayuda y al año quito la actividad y me he quedado con la ayuda eso no lo permite Europa entonces hay una serie de requisitos pero ya digo hasta ahora y hay ayudas muy importantes que se han dado en la Sierra de Nieves hemos contribuido por ejemplo a una quesería hemos contribuido a una fábrica de a una granja de huevos hemos contribuido como actividades grandes y aunque ya decíamos antes el trámite es arduo porque estamos hablando de dinero público fondo perdido y directo pero pero es rentable es rentable y trae cuenta trae cuenta y por eso estamos aquí anunciándolo Don Juan yo al hilo de lo que dice el señor alcalde hay un teléfono donde puedan llamar y preguntar si el teléfono en la página web sierraanieves.com y el teléfono 952 48 28 21 pues en el 952 48 28 21 al igual que en 3wez doble sierraanieves.com ahí está toda la información e incluso ahora cerrará el banner de la solicitud de ayuda porque estamos en plazo hasta el 19 de enero a ver si yo la conto bien 952 48 28 21 me ha dado tiempo a ver si me ha dado tiempo a mi les puede haber dado tiempo a ustedes también pero yo se lo repito 952 48 28 21 o también es más fácil sierraelaneves.com y ahí tienen ustedes toda la información acuérdense lo que acaba de decir Don Juan esto finaliza ya el 19 de enero creo que es casi el día del cumpleaños de su majestad el rey emérito o sea que 19 de enero creo que nació el 18 acuérdense ustedes porque le va a tener así una buena simbiosis como este año no va a venir pues no le podemos felicitar pero el 18 19 de enero termina el plazo para que ustedes puedan solicitar las ayudas eso y recordar también que por lo que estabas comentando que son ayudas ya hemos comentado que es del fondo europeo que es pero que son ayudas a la inversión como comentaba José Antonio presidente del grupo de desarrollo que en este programa yo comprendo porque de hecho tenemos muchas consultas de empresas que por lo que sea a raíz de la pandemia necesitan otro tipo de ayudas como pueden ser mil euros dos mil o cien mil pero es digamos al sostenimiento de una actividad que se ha visto obligada a cerrar o suspenderla durante un tiempo este tipo de ayudas es que no van dirigidas a digamos o no son subvenciones para ese tipo de ayudas son subvenciones a fondo perdido pero para inversiones puede ser una modernización puede ser que luego ahora estoy por lo que sea cerrado cuando vaya a abrir necesito invertir modificar como si tienes que renovar no sé ahora pues le está pasando a muchas empresas todo el sistema de aireación ventilación pues todo ese tipo de inversiones para empresas que ya están en el territorio se les subvenciona el 75% y luego también se subvenciona como comentaba José Antonio que ojo no es que la idea nuestra nunca queremos trasladar eso no es que porque haya una subvención animar a que la gente se haga empresaria que es al contrario o sea cualquier persona que ya tenga una inquietud una idea que lo primero que tiene que hacer bueno por interés propio es ver si es económicamente viable o no independientemente de que haya subvención dice bueno yo tú decías antes yo tengo 40.000 euros dice lo invierto en España vamos a hablar de España para que nadie se sienta ofendido y o lo invierto en Sierra de las Nieves y también lo preguntabas antes dice bueno tengo otro vía dice no me hace falta tengo fibra voy a estar enviando camiones tal bueno pues igual no interesa en un pueblo más separado de donde yo quiero y mi logística me dice pues me sitúo en Ojen o me ubico en el parque empresarial de Monda en fin depende del tipo de proyecto pero donde está aquí esa oportunidad que decíamos al principio pues la oportunidad es que hasta el 19 de enero si una empresa decide o bien por traslado que también las tenemos nosotros tenemos en Sierra de las Nieves empresas que están facturando millones de euros que están exportando empresas para no hacer publicidad de distintos sectores industriales y se ubicaron en su día en Sierra de las Nieves pues por un encuentro como el que hoy estamos haciendo aquí en M95 pero en una reunión de empresarios a veces nos han surgido proyectos porque también las tenemos con el Escola Internacional Marbella Sierra de las Nieves del que somos socios entonces muchas veces justo en esos ámbitos empresariales es donde surgen estos proyectos que decimos nosotros reales y no siempre son personas que por primera vez van a dar el paso a la aventura de hacerse empresaria o empresas que ya estén en el territorio sino incluso empresas de otras ubicaciones y deciden hacer una apuesta de interior con una actividad diferente o si se le quiere llamar sucursal o como cada uno lo quiera llamar en su empresa y entonces ¿dónde está aquí la oportunidad? además del valor añadido de todo el entorno que también lo va a tener ese sello de calidad de tus propios productos o tus propios servicios claro el valor añadido está en que si esa inversión se hace en Sierra de las Nieves te va a retornar nada más y nada menos que el 75% fondo perdido en el primer año no vas a tardar 10 años en recuperar la inversión lo que está claro don Juan es que yo me estoy dirigiendo hoy a personas que quieran hacer cosas nuevas porque imagino que los que ya están viviendo en Sierra de las Nieves como usted dice pues ya conocen esto pues como bien dice el alcalde no es el primer año que lo hacen y que se han quedado ustedes cortos con las inversiones entonces yo estoy planteándome empresarios nuevos empresarios jóvenes empresarios con ideas gente que quiere cambiar de estilo de vida y que dice oye yo no quiero la ciudad yo no quiero los gases de los coches yo me quiero ir al campo a vivir a ese es el público al que yo le estoy intentando explicar las ventajas y a lo mejor algún inconveniente de la situación para que ellos sean conscientes que después vayan a la página sierraanieres.com y sigan investigando y estudiando porque de estudiar no se acaba nunca pero yo sí que le preguntaría ahora al señor alcalde otra vez alcalde me pregunto ante el espectador internet ¿tenemos? internet tenemos en muchos de los municipios después de insistir mucho con las compañías suministradoras por ejemplo en Ojen tenemos fibra y tenemos fibra óptica pero es verdad que en algunos municipios todavía está tardando en llegar la fibra y es uno de nuestros principales hándicaps que tiene la sierra de las nieves para habilitarlo porque hoy en día la tecnología casi por lo menos así la considero yo un servicio básico igual que la luz que el agua y es uno de los factores que necesita en algunos municipios en este caso en Ojen la tenemos ya y se puede conectar a fibra desde hace unos años Otro telespectador me dice yo soy un asiduo paseante de Sierra a las nieves se me corta la cobertura del móvil permanentemente Es verdad porque la Sierra a las nieves tiene sus pros y sus contras tiene sus pros que tiene una orografía especial que le hace así de característica paisajística bonita pero es verdad que las antenas pues no llegan a cubrir todo y depende también de qué operador pero no llega a cubrir pues todo el espectro del monte porque además las compañías primero les resulta pues no operativo no rentable montar antenas para que las zonas que no están habitadas pueda haber cobertura y segundo porque además haríamos un flaco favor a la naturaleza si en cada una de las montañitas tuviéramos una antena una antena puesta entonces es verdad que tenemos todo pro y contra y hay que valorarla y hay veces que hay que supeditar en el paseo de la Sierra de la Nieves no hay que ir pues contestando whatsapp o tal si no se puede hacer una foto hacer un paseo por la sierra y después la vuelta pero en los cascos lo importante es que los cascos donde se pueden ubicar las inversiones si es verdad que ahí debe de haber la tecnología debe llegar yo que le iba a decir a alguno de ustedes ya tiene negocio ahí ya se lo propongo yo que es montar antenas repetidoras pues habrá que hacerlas con forma de pino para que no molesten al medio ambiente alcalde me dice otro telespectador tengo tres hijos escuelas en la Sierra de la Nieves claro escuelas primarias tienen todos los municipios y secundarias pues lo tienen a menos de 40 50 kilómetros es verdad que hay algunos municipios Ojen por ejemplo tiene su secundaria aquí en Marbella hay otro instituto de secundaria en Alhozaina o sea que está cubierto con desplazamiento pero además como sabéis que el desplazamiento es también gratuito en Andalucía pues prácticamente está cubierto todos nos gustaría tener una secundaria en cada municipio en cada tal pero hay veces que hay que ser también razonable y pensar que una secundaria hay veces que no es rentable cuando el número de alumnos no lo hace rentable sobre todo porque sería mal usar los recursos públicos ya digo todos nos gustaría tener secundaria incluso una universidad en cada municipio pero sabemos que eso es inviable Alcalde me pregunta otro telespectador que lo está viendo y me dice ¿y cómo andamos de médicos? De médicos pues nosotros reivindicamos más horas de médico a la Junta y lo hacemos y de pediatra que es una reivindicación de mis vecinos continua y llevamos muchos años reivindicando es verdad que también tiene pues los centros de salud tiene los consultorios y están las urgencias aunque nosotros como Alcalde no tenemos otra que seguir pidiendo que la Junta pues garantice 24 horas la sanidad de nuestro municipio pero ya digo hasta ahora tenemos que quejarnos y por supuesto seguir pidiendo pero tenemos cubierto en el día a día el médico de familia Pues ya ven ustedes sigan preguntando que yo le transmitiré las preguntas al señor Alcalde Don Juan alguna va para usted también Yo estoy encantado de que me pregunten y en directo más Bueno ya ven ustedes esto está todo ionizado esto es como Sálvame o sea que Juan me preguntan ¿desde qué nivel de inversión van las ayudas? ¿Hay un mínimo? No no hay mínimo pueden ser ayudas desde un proyecto que alguien invierta mil euros otra cosa es que para que yo de la eficiencia diga hombre para todo lo que tengo lo decía antes José Antonio que mover documentalmente para mil euros pues igual no la presento pero no lo hay en la comarca Sierra de las Nieves como Europa lo permite no pusimos mínimo si hay un máximo de subvención máximo de la inversión no si una persona invierte un millón de euros no, pero de subvención pero de subvención el máximo que podemos pagarle a una sola persona son 200.000 euros ¿persona jurídica o persona física? Da igual física o jurídica para entendernos por el DNI o el CIF ese mismo DNI puede presentarse o haberse presentado incluso el año pasado y ahora se presenta otra vez este año pues durante tres años consecutivos tiene digamos una bolsa de 200.000 euros si presenta el primer año un proyecto de 280.000 300.000 euros y le damos el 75% pues ya habría agotado los 200.000 y ya está no puede más con ese nombre o con ese CIF no puede más no puede pedir más en tres años siempre y cuando en tres años en tres años pero siempre y cuando a cabo de los tres años puede usted volver a pedirlo pero siempre y cuando no sea un proyecto de los que comentaba José Antonio precisamente si son agrario agroalimentario como ha sido el caso de granjas gallinas ponedoras almazaras de aceite aceitunas de mesa panadería cualquier o sí bueno porque es infinita la lista pero si son ese tipo de proyectos agroalimentarios o ligados a la industria o a lo agrario no tienen límite la subvención es del 50% no del 75% pero ahí no hay límite ahí puede pedir la mitad del dinero este año la mitad del dinero el año que viene no tiene límite el límite es los fondos el límite del presupuesto de la partida pero por eso invitamos a como decía antes no es que haya dinero que me invento para coger una ayuda sino el que tenga una idea clara que quiere invertir con la oportunidad que pueda la sierra de la nieve más ahora este año que empieza en el 2021 pues se consolidará el parque nacional pues está en el momento idóneo para solicitar la ayuda y de la inversión que ya iba a hacer sí o sí pues si puede conseguir el 75% a fondo perdido creo que es una buena noticia me preguntan Juan que le pregunte que si hay actividades que están excluidas no actividades no cualquier tipo de actividad siempre que lógicamente cumpla la normativa de esa actividad es decir un tema inmobiliario sí nosotros que la actividad sea inmobiliaria o sea industrial o agraria o ganadera no condiciona la ayuda está abierta para todos que no sea nociva que no contamine porque entonces ya estaría en contra de alguna de las normativas o la medioambiental o lo preguntabas antes si alguien no se dice pues la subvención para construir un hotelito rural y a lo mejor lo quiere hacer en lo alto de la sierra nosotros si eso es viable y le dan la licencia de obra se lo subvencionamos pero a eso iba si la licencia de obra le dice el ayuntamiento correspondiente al igual que la comunidad autónoma mire usted es que hay en Sierra de las Nieves en el Torrecilla aunque usted quiera hacer un hotel y hasta se le podría subvencionar como si me dice que lo quiera hacer en un puente de la autovía o de la autopista no se lo vamos a probar pero quiero decir con este ejemplo un poco extremo que como optar se opta y da igual la actividad o sea que buscamos mantener el paraje tan virgen como se lo encuentran eso es ya ven ustedes las antenas que me seguía gustando la idea va a ser que no porque ahí podrían ustedes matar dos pájaros de un tiro antenas y compartir la red que eso sería bueno pero Javier que conste también que no es por el tema de la subvención ni por el grupo sino será por los permisos que eso conlleve que es totalmente ajeno a la ayuda la ayuda la ayuda sí tiene que garantizar que la inversión es porque usted me ha dicho que las antenas entre los pinos no entonces ya lo he entendido tenemos que ser un poquito práctico y conservar también lo que tenemos a pesar que yo soy de los que opino que tiene que haber un término medio o sea que soy de los que defiendo que con un término municipal que tengo el 97,3% del término protegido defiendo inversiones para que se pueda generar economía empleo y que pueda haber desarrollo y también la zona más protegida porque se conserve de la mejor forma posible yo creo que siempre aunque España se habla que es país de extremos no estamos en un extremo en otro yo creo que tenemos que saber conjugar el punto medio donde el equilibrio entre la sostenibilidad la naturaleza y en lo que es la inversión la economía y el movimiento pues tiene que haber un punto medio donde pueda conllevarse las dos de la mano Alcalde, don Juan hemos hablado 40 minutos del proyecto creo que hemos tocado casi todos los temas no sé si queda algún tema que quieran ustedes tocar que se nos haya pasado No, esto como es muy concreto también cada proyecto es muy personalista pues invitamos a todos la página Sierra Nieves quitamos de la sierranieves.com y ahí están los teléfonos está todo colgado incluso los criterios de baremación de las ayudas y cualquier duda por supuesto llamarnos y hacemos una entrevista personal una cita con nosotros y le ayudamos en la medida de lo posible le vamos a hacer muy claro lo que es la Unión Europea lo que exige pero le vamos a ayudar en todo lo posible para que la inversión se quede en el territorio señor alcalde tengo un montón de preguntas de los telespectadores pero que van a usted directamente yo estoy aquí a disposición vuestra ¿se arriesga usted a que yo le transmita las preguntas que nos están haciendo los telespectadores? yo totalmente yo con toda la claridad y con toda la honestidad que siempre he estado aquí y todas las preguntas que vengan intentaré contestarlas si la sé yo lo único que hago es de paloma mensajera o sea ni quito ni pongo señor solo transmito lo que dicen los telespectadores me preguntan calle de los llanos parking o gen bueno es un proyecto que llevamos desde el 2009 porque si algún problema tienen los municipios todos todas las ciudades y los pequeños y los grandes es el tema de aparcamiento que a lo mejor en un futuro se resolverá cuando cada uno no tengamos aparcamiento y vengan a recogernos coches telere dirigidos pero ahora sí es un problema en todas las ciudades y pueblos el tema de aparcamiento desde el 2009 estamos trabajando para dotar de más aparcamientos en el municipio de Ojen alquilamos parcelas y las dotamos de aparcamiento compramos algunas parcelas y el ayuntamiento las compró y las habilitó para aparcamiento pero aún así necesitamos en Ojen más aparcamiento hemos estado años con el cinturón apretado ahorrando para conseguir pues tener los fondos suficientes como para dotar de esos equipamientos no solo aparcamiento pero otros más pero aparcamiento es una de las inversiones necesarias para nuestro municipio y con la anulación del techo de gasto porque teníamos uno remanente teníamos un dinero de superávit dinero en el banco para poder hacerlo pero sin poder gastarlo porque no podíamos pasar el techo de gasto y los presupuestos no podían pues incorporar esas partidas a pesar es incomprensible a veces la administración pero no podíamos incorporar partidas que ya teníamos el dinero preparado en el banco para ello con la anulación del techo de gasto hemos visto la oportunidad con los técnicos habilitados municipales de la posibilidad de poder desarrollar esta inversión importante que una inversión complicada porque está en el propio centro del pueblo pero una inversión de futuro y mirando siempre digo que nosotros los políticos tenemos que tener luces cortas también para solucionar los problemas cortos o del día a día pero tenemos que tener luces largas también para poder solucionar los problemas de futuro y yo estoy muy contento a pesar que me está costando Dios y ayuda poder sacar el proyecto adelante y que todavía le falta mucho trámite pero estoy ilusionado con poder sacar el proyecto adelante me dice que han llegado a ustedes un acuerdo con el PP para sacar esto adelante bueno pero que alguno de alguno de los grupos se le ha echado un poquito para atrás pero bueno ya sé que no quiere entrar a usted en eso no, no yo entro entre todos me dice un telespectador este alcalde se encontró un millón trescientos mil euros de deuda y lo ha dejado en doce millones de superávit así están los números ¿es el correcto? es el correcto y me hubiera gustado por supuesto no dejar un ayuntamiento en deuda pero sí creo que doce millones en el banco teniendo el ayuntamiento necesidades básicas 3,6 se van al parking ¿no? 3,6 se van al parking están aprobados falta mucho trámite todavía seguiremos insistiendo ya digo estoy muy ilusionado para llevar a ello pero creo que es un equipamiento además de otros proyectos que tenemos más tenemos en mente otro proyecto de parking en la zona del Chifle más deprisa que tengo un montón de preguntas y tengo solo 15 minutos vale decía muy rápido porque yo yo le dejo contestar lo que usted quiera porque si no van a pensar los telespectadores que no quiero responder ninguna pregunta es verdad que los proyectos de importantes en el municipio la verdad que siempre el equipo de gobierno nos hemos encontrado prácticamente solo la modificación de presupuesto pues hay veces que nos hemos encontrado solo pero es verdad que el partido popular reflexionó en este punto y apoyó la medida de sacar un aparcamiento porque lo considera necesario y lamentablemente por mi pueblo pues consideró que no es el momento de aparcamiento cuando sabemos que es una problemática o sea que pero nosotros el equipo de gobierno sigue empecinado y vamos a luchar todo lo posible para que el aparcamiento sea una realidad Alcalde otro telespectador nos pregunta ¿ayuda al impulso de autónomos? Pues está la segunda la segunda ayuda porque sabemos que la pandemia ha hecho que muchos sectores lo estén pasando muy mal los autónomos los establecimientos Horeca que son hoteles restaurantes que además han tenido que restringir su horario ha tenido que cerrar en algunos momentos pues lo están pasando mal y dentro de ese buen hacer las cuentas municipales con Superavi que tenemos pues pudimos sacar una ayuda autónoma que ya se dio finalista que llegó directamente a todos los que cumplían los requisitos para ellos con aproximadamente unos 68.000 euros que dimos a todos los autónomos del municipio y con las restricciones que ha habido ahora otra vez de cierre antes de las 6 que de 6 a 8 ahora no se puede cerrar con las navidades que no van a poder prácticamente trabajar como quisieran pues desde octubre trabajamos que no pudimos celebrar la feria tampoco con la pandemia pues empezamos a trabajar para poder darla y precisamente estamos de enhorabuena porque el pleno de la pasada semana pudo aprobar ya la segunda segunda ayuda de autónomos que esperemos que para primeros de enero mediados podamos estar ya dándola y que pueda llegar a los autónomos que lo necesitan me llamo no voy a decir el nombre por respeto quiero agradecerle al alcalde los 600 euros que nos ha dejado para el préstamo de pagar el alquiler bueno es otra de las medidas que sabemos que es complicado la pandemia si algo está dejando y es verdad ¿a cuánta gente ha ayudado alcalde? bueno la hemos aprobado ahora con lo cual hemos tenido ayuda porque siempre tenemos partidas para ayuda en casos de emergencia pero aquí dotamos de una ayuda porque habíamos visto que las ayudas que se daban por otras administraciones no eran lo suficientemente ágiles y que encontrábamos pues familias de extrema necesidad con los asuntos sociales lo hablamos prácticamente casi día sí día no que hay algunas familias que necesitan este tipo de ayudas que son reintegrables que son ayudas que si cambian las condiciones hay que devolver al municipio pero creo que si la administración tiene que estar en los momentos complicados es ahora y por eso aprobamos también en el último pleno una ayuda para el alquiler con un máximo de seis meses con 600 euros mensuales para las personas por supuesto que estén en unas condiciones con desvulnerabilidad con sus informes que tienen que hacer asuntos sociales y que son ayudas a devolver pero que son momentos que en la vida le puede llegar a cualquiera y creo que las administraciones públicas tienen que estar para ayudar a esas personas ya no ustedes el alcalde está respondiendo a todas sus preguntas ustedes no la siguen haciendo no la siguen ya haciendo llegar y el alcalde ya saben ustedes como cualquier político yo le pregunto lo que quiero y él me contesta lo que le parece pero hasta ahora no se quejarán ustedes vamos bastante bien va bastante bien alcalde me preguntan a ver si la entiendo bien ya lo he entendido que qué le pasa a la Junta con Ojen que ha reducido las ayudas al desempleo es esto lo que yo he entendido si fue el plan aire que anunció la Junta y que ahora mismo están trabajando una serie de personas en el municipio pero hemos visto reducido casi un treinta y tantos por ciento la ayuda con respecto a la ayuda que se dio al empleo hace dos años porque son ayudas bianuales pues con respecto a eso se ha reducido en esa cantidad y entendíamos y así lo incluso lo solicitamos en el pleno que en los momentos en los que estamos con una pandemia con la situación no era momento de reducir las ayudas al empleo y reducir las ayudas que recibe el propio ayuntamiento para dotar de empleo a mis vecinos y vecinas por decir un ejemplo con la anterior ayuda pudimos contratar trece personas y con la ayuda de ahora vamos a poder contratar ocho personas me quedan tres preguntas las lanzamos todas las que queríamos nos quedan diez minutos de programa pues estamos casi en la hora estoy tan a gusto que yo si quieres continuamos hasta que seguimos Marta pare usted el informativo de esta noche que lo vamos a hacer aquí en directo bueno nos quedan estamos llegando a la hora parece mentira me pregunta otro con vecino de usted que le pregunte cómo ha hecho el edificio de usos múltiples de dónde sacó el dinero pues prácticamente de los cursos normales del ayuntamiento ya ni del superávit eso fue también un proyecto iniciado hace ya por lo menos ocho años en la que no ocho años no hace doce años en la cual nosotros planteamos a la junta andalucía de diputación la realización de un pabellón deportivo conseguimos firmar una subvención con la junta andalucía en la cual la junta se comprometía a pagar el 50% la diputación pagaba el 25% y el ayuntamiento pagaba el 25% hay un cambio de gobierno el 25% de la diputación pues se niegan a pagarlo al no pagar ese 25% la junta tiene que anular el 50% y nos quedamos descolgados del proyecto de un pabellón que podía estar ya construido y los vecinos disfrutándolo como nosotros si algo tenemos somos cabezotas y las cosas que consideramos buenas para el municipio pues trabajamos en ello pues hemos estado trabajando todos estos años incorporando partidas en el presupuesto ordinario del ayuntamiento para poder sacar esta inversión este equipamiento adelante hemos podido hacer la primera fase ya pagada y recepcionada que era la nave de servicio operativo que iba en los sótanos del edificio de uso múltiple y ahora con el presupuesto que teníamos ya previsto en este año y además incorporándole todo el presupuesto que nos hemos podido gastar por la pandemia que era ojeando la feria los proyectos de cultura todo eso que no hemos podido gastarlo el flamenco el flamenco el lujo exacto hemos dicho donde mejor gastarlo que una inversión que va a quedar para siempre y que van a poder disfrutar todos los vecinos lo hemos trasladado ahí y bueno está en el procedimiento ahora iniciado espero que la semana que viene podamos tener pleno para sacar el pliego ya de cláusula administrativa para contratación se publicará en la página del gobierno y todas las empresas que quieran ofertarán y la más buena bonita y barata pues que se lo ofertemos se lo adjudiquemos para que sea en el 2021 sea una realidad no sé si esta le va a gustar mucho le comparan con José María García Urbano ¿por qué? dice que son los dos únicos alcaldes aunque sean de partido distintos que son eficientes honestos honrados y trabajadores conozco personalmente a García Urbano me parece buena persona en la gestión del municipio no conozco demasiado como para hablar yo intento mi padre me lo dice todos los días ser honesto trabajar mucho y por supuesto habrá decisiones que te equivocas otras que no pero intento poner lo mejor de mí para mejorar la forma de vida de mi vida ya ven estas son las preguntas que están haciendo ustedes los telespectadores a las que yo siempre les agradezco su participación en directo porque por eso estamos en directo por las redes sociales y eso nos permite recibir sus preguntas me quedan dos me queda el parque empresarial esta mañana precisamente y tengo una llamada que tengo que hacer ahora con la parte de los propietarios de los inversores que la mañana he tenido pleno en Mancomunidad en Junta de Gobierno en el Ayuntamiento y prácticamente no he tenido oportunidad casi de hablar con ellos somos ricos tenemos un montón de administraciones a las que mantener exacto sí pero también hemos conseguido hemos conseguido cosas importantes tanto en los dos sitios y yo creo que cuando la unión también hace la fuerza las administraciones lo que sí tienen que ser eficientes y eficaces y por supuesto no mantener lo que no son útiles pero desde la propia Mancomunidad de la Costa del Sol gestionamos servicios comunitarios que si lo tuviera que gestionar cada municipio por su cuenta sería más caro seguro y desde la Sierra de la Nieve estamos trabajando también para gestionar ese tipo de recursos y que la unión entre municipios consiga pues hacer eficientes muchos servicios de los que prestamos a los vecinos el parque empresarial otro proyecto que desgraciadamente con la crisis que hemos tenido económica y financiera pues no no se ha podido relanzar antes pero va por buen camino estamos trabajando ya en el en la modificación del plan parcial con los promotores hemos tenido hemos tenido varias reuniones con la Junta Andalucía con buena predisposición por parte de ellos en que salga pronto se está iniciando el trámite ambiental que hay que hacer obligatorio la Junta nos ha pedido que hagamos un trámite ambiental resumido o abreviado en cuanto esté eso yo espero que aunque sea final del año que viene podamos estar ya con las obras de urbanización y con el parque empresarial iniciado para tener pues otro desarrollo más económico de la costa porque al final es un parque empresarial que va a influenciar en toda la costa pero sobre todo en la puerta de mi municipio que pueda ser también un nicho de empleo y de economía pues ya ustedes nos acercamos a la hora del programa me he quedado con muchas preguntas algunas que ustedes nos han hecho otras que traía yo pero creo que vamos a ir terminando don Juan Jiménez muchísimas gracias gracias a vosotros por la invitación ha sido usted muy instructivo de cara a si alguien quiere invertir en página web parque nieves sierra nieves perdón sierra nieves sierra nieves punto com sierra nieves no de las nieves quite los adjetivos y los calificativos sierra nieves punto com eso es don Juan muchísimas gracias alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero pues nada muchas gracias y ha sido un placer el rato que hemos echado aquí juntos don alcalde muchísimas gracias a vosotros por supuesto a ti Javier tengo una última pregunta que acaba de llegar violencia de género anda ustedes un paso adelante no damos muchos pasos adelante desde que hace 12 años y pico casi 13 ya 13 y algo pues soy alcalde la violencia de género la igualdad era una asignatura que pendiente en nuestro municipio y que que lo no los tomamos muy a pecho hemos damos continuamente la concejal de igualdad Estefanía está muy activa en este sentido y últimamente es verdad que hemos firmado un convenio con convenio Biogen que además parece que así que es de Ogen pero Biogen es un convenio general a nivel nacional pero en Málaga hemos sido de los primeros en firmarlo con la subdelegación del gobierno para poner a disposición todos los recursos de la administración del local y la administración del estado para luchar contra la violencia de género y luchar en pro de la igualdad Pues bien ustedes ya no me queda más tiempo me quedaría hablar del festival de flamenco de Ogen me quedaría hablar del orujo me quedaría hablar de un montón de cosas que desgraciadamente el tiempo en la televisión manda Alcalde lo dicho muchísimas gracias Don Juan de nuevo muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por su paciencia por su participación en directo y porque cuéntenlo cuéntenlo que hay una oportunidad en Sierra de las Nieves de hacer alguna cosita si ustedes quieren invertir o simplemente se quieren jubilar también hay una oportunidad para eso de todos modos a todos ustedes gracias si no tenemos oportunidad que pasen una feliz navidad y les deseamos que el 2021 hombre a poquito que sea mejor que este ya va a ser bueno porque este leche gracias y hasta una próxima ocasión el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural a través del LIDER y en colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda cofinancia subvenciones a fondo perdido del 50 y del 75% para proyectos de empresas y del 90% para asociaciones si eres una persona emprendedora o empresaria y te planteas invertir en Sierra de las Nieves infórmate en www.sierranieves.com y en el teléfono 952-482821 plazo de solicitudes hasta el día 21 de diciembre Europa invierte en zonas rurales Unión Europea Junta de Andalucía Unión Europea